Y así son bien estas palabras tan polémicas del hermano de Ben Affleck, Casey Affleck, hacia Gail, fue un mensaje de su cuñada. Hacia su cuñada acerca de que se prepare para una verdadera difunción y eso es lo que queremos saber a qué se refería, porque puede ser interpretado de muchas maneras. Hay difunción familiar, difunción de humor, ¿no? Exactamente, justamente como tú lo dices, Rosita, pero aquí hay que aclarar que el mensaje fue exactamente que se prepare para que se venga una verdadera difunción tras su boda. Claro, tras el matrimonio. ¿Qué te hace entender eso? No sé, yo lo veo como raro. Y que luego puso, es mentira, es una bromita, cuñadita, te queremos mucho. O sea, hay que ver, ¿no? Si esa broma, como tú decías, fuera de cámara, parece un poquito pesada, ¿no? Si realmente es una broma, ¿qué será realmente? ¿Cómo se trata? Hay que aclarar también y hay que recordar que él no fue el segundo matrimonio de Gail, Ben Affleck, entonces no estuvo presente en esta ceremonia anuncial. Pero bueno, hay que ver igual cómo siguen las perezas ahí entre ellos dos, porque la cosa es con Jailo, al parecer. Sí, también lo que la gente vaya interpretando acerca de esa palabra difunción que él ha puso, porque recuerden ustedes que ha habido muchos comentarios. Y deja mucho. Y deja mucho que pensar, ¿no? Hay muchos comentarios acerca de esta relación, que acuérdate que incluso... Sobre todo porque se la había hecho chupado. Físico, claro. Sobre todo porque se la había hecho chupado. Físico, se adelgazó mucho, decían que ella lo tenía ahí prácticamente... Lánguido. Lánguido, lánguido, habría que ver. Bueno, 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 eso no. Pero sí, en realidad no hay que ver qué sucede. Recordemos también que ya esta pareja, pues, aparentemente se separó para poder continuar con sus trabajos cada uno por su lado y tener mucho más dinero. Y luego se casaron. Y luego se volvieron a casar nuevamente. Pero bueno, está dando mucho de qué hablar. Vamos a ver si de pronto Casey también saca más declaraciones justamente para J-Lo y para Ben Affleck. Claro. Lo importante es que ellos dicen que quieren afianzar su relación. Entonces eso es muy importante. Si son felices, qué bueno. Así es. Y ahora sí. Viene siempre el lado positivo, mi querida Rosita. Eso sí, para todos, siempre. Así es.